muy serio de la bancada oficialista, yo me voy de aquí con la frente en alto, con la frente en alto, me voy, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí con este amuleto que fue el día que mi madre se murió, me quedé en el recuerdo y es la que me va a cuidar y le pido a Dios de todo corazón, hermano, periodista, que la verdad venga, la verdad tiene que vencer porque este país no puede seguir gobernando, porque tú piensas diferente a mí, entonces tú y yo seamos enemigos, los invito a la reconciliación, a pesar de todo lo que estoy viviendo, los que violaron la constitución son ellos, no yo, los que dijeron el debido proceso, yo quiero, yo quiero mucho que viva, nunca he tenido, totalmente, claro, claro, y ya la fiquiatría, hacer esa denuncia, en las próximas horas. Bien, escuchaba declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, bueno, hasta hace tan solo algunos minutos que se haya dado a la Asamblea Parlamentaria, dando la rueda de prensa aquí a los distintos periodistas que nos encontramos cubriendo la fuente debido a la decisión tomada hace menos de media hora ya por la mayoría oficialista del Parlamento, es lo que estaba ocurriendo hasta ahora, ya de alguna manera hizo un recuento de lo que ocurrió finalmente ya ahí e indicó que va a entonces esperar para tomar una decisión con relación a los pasos que va a seguir próximamente una vez que se haya ya efectuado este paso por parte de la mayoría.